quiero que se ubique por favor en el capítulo 6 de juan simplemente quiero compartir algo que dios puso en mi corazón lo he titulado como ser un discípulo que se queda cuando nosotros miramos el capítulo 6 nos vamos a sorprender que el capítulo 6 de juan comienza con 15 mil personas que parecen seguir a jesús dice 5 mil varones pero no se cuenta mujeres niños así que lo mínimo que habrían serían 15 mil empieza eso y parece un avivamiento hay toda una cantidad de gente pero ese mismo capítulo que comienza con 15 mil personas siguiendo a jesús termina con sólo 12 personas frente a jesús y los demás para que lo hubieran espantado y uno dice y quién los espantó y por qué pues hoy vamos a descubrir que fue cristo mismo quien se encargó de uso de términos espantarlos y lo vamos a ir viendo pero pienso en lo siguiente y vamos a leer algunos versículos no vamos a leer todo el capítulo porque es bastante largo juan 6 60 al 61 dice al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra así que cristo empezó a predicarnos suave y dice quién la puede oír sabiendo jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pudiéramos pensar entonces que el capítulo 6 de juan es el sermón más ofensivo de jesús y fue tan ofensivo que espantó a 15 mil y uno dice bueno no es lo que uno espera de un predicador cierto uno espera que el predicador dé a uno un mensaje alentador y no que lo eche y vemos a jesús pareciera que está echando personas pero cuando usted lo mira desde otra óptica lo que jesús está haciendo es pasando el colador pasando un filtro para dejar quienes si se van a quedar con él para dejar verdaderos discípulos porque él no vino a ganar multitudes él vino a ser discípulos de hecho nos manda a nosotros exactamente lo mismo no no a ganar multitudes el señor nos manda a ser discípulos así que un discípulo es alguien que ha pasado filtros y hoy vamos a ver qué filtros tuvieron que pasar los discípulos de jesús y de eso se trata el tema como tal el primer filtro que encuentro y lo he titulado el filtro de la apertura versículos 1 al 13 se los leo dice después de esto jesús fue al otro lado del mar en galilea y de el de tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces subió jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando alzó jesús los ojos y vio que había venido a el gran multitud dijo a felipe de dónde compraremos pan para que coman estos pero esto decía para probarle porque él sabía que había de hacer felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos andrés hermano de simón pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecesillos más que es esto para tantos entonces jesús dijo hacerte recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones y tomó jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido nadie va a llegar a ser un discípulo de jesús sin estar abierto en primer lugar a que el señor haga milagros aquí está felipe y el señor dice que lo probó dios muchas veces nos va a probar a ver qué vamos a hacer vamos a ir al banco a pedir plata para comprar panes y peces o vamos a confiar en que dios puede hacer milagros no sólo eso jesús los está llamando a crecer como personas porque no es sólo que tengan el título de discípulos de jesús es que se arriesguen a hacer cosas mayores en su nombre para un discípulo que tiene apertura está dispuesto a confiar en su maestro qué interesante que jesús luego les dice a ellos díganle a la gente que se recueste uno diría oiga pero no uno debiera estarle diciendo a la gente oiga váyanse para su casa porque es que aquí como que comida no hay mucha pero ellos obedecieron y empezaron a invitar a la gente a sentarse y eso nos dice que un verdadero discípulo del señor necesita estar abierto a confiar en su maestro nadie se va a quedar realmente como un discípulo si no aprende a confiar en su maestro de otra manera pues debiera seguir a otra persona que le dé otras indicaciones porque mientras no exista confianza no puede existir un discipulado real no existe debe estar dispuesto también abierto a confrontar su propia incapacidad porque felipe es confrontado por jesús al decirle bueno y qué van a hacer a ver qué vamos a hacer para darle comer a esta gente el señor sabe lo que está haciendo pero él quiere saber qué piensa felipe nosotros debemos confrontarnos con nuestra propia incapacidad porque porque un discípulo no es alguien dotado de todas las capacidades es alguien que depende de su maestro y creo que a veces nosotros no confrontamos nuestra incapacidad no no llegamos a esos puntos en que decimos señor yo no puedo sino que a veces nos creemos muy capaces quién era el capaz en esta historia felipe andrés no el capaz es cristo el señor nos manda a ver nuestra propia incapacidad pero a confiar en él así que un verdadero discípulo que los que se queda no es alguien que cree que ya es producto terminado no cree que sólo tiene que declarar y decretar y ya con eso arregla las cosas no es alguien que aprende a confiar en su maestro que aprende a oír a su maestro un discípulo que tiene apertura necesita tener apertura para conquistar nuevos terrenos para ellos era totalmente desconocido que era lo que jesús iba a hacer pero se arriesgaron a hacerlo tal vez a veces el señor no nos da muchas explicaciones de por qué dios y por qué tengo que volver a hacer esto dios y por qué tengo que hacer esto pero si uno confía en él no necesita explicación necesita obediencia si uno lo ve a él realmente como maestro necesita obedecerle seguirle debemos abrirnos a cosas nuevas porque si el señor quiere hacer cosas nuevas pero nosotros siempre hacemos las cosas a nuestra manera ahí está andrés que dice andrés yo fui a hacer como una inspección lo único que encontré fue este chino era lo único que traía comida eso es a la manera humana la manera humana es con qué cuento pero la manera de dios es con quién cuento y creo que ese es el lío que nosotros tenemos que no nos hemos abierto a entender con quién contamos sino con qué contamos cuál es mi título cuáles son mis estudios cuál es mi fortaleza cuáles son mis dones y estamos mirando lo que tenemos y creemos que eso es lo importante en el discipulado y en el discipulado verdadero no es con qué cuento es con quién cuento y además y la historia termina ahí con un punto y es que el señor les manda a dar la comida a la gente y finalmente le pregunta cuántas estas quedaron y ellos dicen 12 porque porque quienes no habían comido ellos no habían comido ellos comieron no primero que los demás comieron después y nos revela algo respecto al discípulo el discípulo come lo que el señor le da y el discípulo come cuando el señor le da un verdadero discípulo que se queda no está dándoselas de ventajoso él no quiere ir adelante sirve primero y luego dios le da a él y es importante que entendamos que dios nos llamó a dar primero no a pedir primero no a comer primero y a comer lo que el señor nos dio porque a veces como discípulos señor pero esta comida señor pero otra vez otra predicación así pero si ya a mí ya me enseñaron esto y el señor dice coma coma pero muchos de nosotros seguimos diciendo maná que es esto dios si yo ya soy cristiano hace 50 años pero un verdadero discípulo que se queda come lo que el señor le da en segundo lugar hablamos del filtro de la resistencia un verdadero discípulo del señor que se queda no sólo está abierto a cosas poderosas de dios a nuevos momentos sino que también está abierto a tener resistencia porque el reino de los cielos no es para los cobardes el reino de los cielos es para valientes no es para los soldados de chocolate es para soldados de verdad dios siempre va a formar en sus discípulos la resistencia porque el reino de los cielos no es una carrera de velocidad no es que tan rápido hoy aquí no cuenta el tiempo aquí no cuenta la antigüedad en el reino de los cielos cuenta la capacidad la fortaleza y eso es importante que usted y yo lo entendamos si queremos ser discípulos del señor que tan resistentes somos recuerdo una historia de un pastor que una de sus ovejas se quejaba decía pastor me voy a ir de la iglesia y por qué te vas a ir de la iglesia no es que la verdad es que los hermanos no me miran como muy bien no yo no veo que me abracen mucho que me sonrían mucho de pronto les caigo mal el pastor le dice bueno pero te escupieron en la cara no 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 para nada no como se le ocurre pastor no 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 a bueno y te han dado azotes en la espalda no 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 tampoco como le ocurre pastor no tampoco me han dado azotes en la espalda y te han clavado clavos en las manos no pastor como le ocurre no para nada entonces papito le falta le falta porque es que el reino de los cielos es cruz no existe disipulado sin cruz jesús dijo el que quiera venir en pos de mí niéguense a sí mismo tome su cruz y cruz es que me tratan mal cruz es que me toca orar más cruz es que muchas veces me toca dar más de lo que pienso cruz es que me toca repetirme la escuela si la necesito porque dios me la está pidiendo no el hombre eso es cruz pero muchos de nosotros no tenemos esa resistencia así que jesús envía a sus discípulos en la barca adelante y dice el versículo 16 al 21 al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia capernaún estaba ya oscuro y jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo más él les dijo yo soy no temáis ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban ninguna persona va a ser discípulo del señor sin ejercitarse en soportar vientos y tormentas contrarias este asunto no es que vamos en patineta no es que nos van a aceitar el camino para que nos rinda al contrario vamos a encontrar espinas a nuestro alrededor vamos a pisar piedras nos van a llover piedras encima también y si usted no entiende eso no va a poder ser un discípulo y llama la atención algo importante en el texto y es que no sé si ustedes que conocen la biblia se han dado cuenta que siempre que jesús andó sobre el mar hubo tormenta y hay una razón básica y es que la biblia dice que el señor crea las tormentas él crea esas tormentas porque al jesús caminar sobre el agua al contradecir la ley de la naturaleza inmediatamente la naturaleza reacciona de forma contraria así que esas tormentas las arma el mismo señor no es una casualidad que cada vez que se subían al barco y jesús se quedaba se armaban tormentas es que el señor siempre que viene sobre el mar hacia nosotros va a crear tormentas pero las tormentas tienen un propósito sacan a luz nuestros miedos nuestros temores nuestros sentimientos nuestros complejos de infancia tantas cosas que sacan a la luz nuestras tormentas cierto ahora las tormentas hacen algo especial con nosotros porque generalmente cristo venía de noche no ellos sólo veían la sombra y eso es lo que hacen las tormentas que nosotros veamos al señor como una sombra pero hay algo que nos saca de la tormenta sabe que es afinar el oído las tormentas tienen un propósito que afinemos el oído para oír al señor porque en medio de las tormentas no es lo que vemos tal vez todo nos parece contrario oscuro pero si aprendemos a oír la voz del señor en medio de la tormenta lo vamos a poder recibir con gozo en nuestra barca así que un verdadero discípulo de los que se quedan no vive por vista ha aprendido a vivir por la palabra de dios por su voz las grandes tormentas preparan a sencillos discípulos para grandes finales así que un discípulo que no pasa tormentas posiblemente el día que le venga una tormenta como no está acostumbrado como no se ha entrenado en ello cuando se parta una uña se va de la iglesia porque se partió una uña tercer filtro el filtro de la cruda verdad oiga a nadie nos gusta que nos digan la verdad la cara o a quien le gusta yo me acuerdo en alguna ocasión y no sé si gustavo de pronto se acuerde me estaba comportando como un troglodita y me acuerdo que vino gustavo dice hermano sabe cuál es el problema suyo tu orgullo yo me fui refunjuñando para mi casa y el señor me decía le dolió yo decía así y dios me dice pues le dolió es porque le pegó aunque eso era para usted no es para el vecino pero a casi nadie de nosotros nos gusta a nosotros nos fascinan los predicadores que nos dicen las cosas bonitas y nos gustaría que nuestros pastores no nos metan el dedo en la llaga pastor usted porque me tienen que hablar de mis hijos pastor y otra vez usted metiéndose en el asunto de mi hogar pero mire pastor vamos a ver qué pasó aquí con jesús versículos 24 al 26 resulta que la multitud esos 15 mil cuando ven que jesús se fue preciso llegaron unos barcos de tiberias pagaron el pasaje e imagínense ustedes 15 mil personas pasando en barcos que no eran barcos grandes 15 mil personas pasando en barcos de un lugar a otro uno diría no es esos pagan el precio para seguir a jesús pero la pregunta es no es si están siguiendo a jesús es porque están siguiendo a jesús porque es que un verdadero discípulo no es alguien que sigue a jesús es alguien que sabe porque lo está siguiendo mire lo que dice la escritura versículos 24 al 26 cuando vio pues la gente que jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a caperna o buscando a jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron rabí cuando llegaste aquí respondió jesús y le dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis si jesús hubiera sido mexicano le hubiera dicho gorrones ustedes me están siguiendo por gorrones ese es el término que usan los mexicanos ustedes me están siguiéndolo por la comidita quiere decir ustedes tienen intenciones detrás de sus acciones y quiero hacerle a usted esa pregunta qué intenciones tiene usted de congregarse en esta iglesia qué intenciones tiene que nosotros seamos sus pastores qué intenciones tiene usted con la congregación qué intenciones tiene usted cuando ora cuando lee la biblia un verdadero discípulo sabe lo que quiere y por qué lo quiere pero examina sus intenciones delante del señor aquí ese filtro de jesús porque cuando jesús les dice eso sabe que la multitud que hizo cuando usted lee todo el resto del relato dijeron no pues nos van a echar en cara la comida pues sí les echaron en cara la comida y se devolvieron con pasaje y todo así eso no fue etiquete de ida fue etiquete de ida y de vuelta se devolvieron y eso hace la gente cuando la gente no tiene buenas intenciones y son confrontadas por la verdad sabe que tiende a ser una persona confrontada por la verdad que no quiere arrepentirse se devuelve y la biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos un verdadero discípulo no se devuelve qué quiero yo en mi iglesia promoción aprobación posición o formación jesús no les estaba ofreciendo ni promoción ni les estaba ofreciendo aprobación ni les estaba ofreciendo posición sabe que les estaba ofreciendo jesús que ofrece un maestro formación que quiere usted aquí quiere formación la va a encontrar no quiere formación este no es su lugar porque este es un lugar para formarnos porque un verdadero discípulo que se queda está dispuesto a ser formado este es un tema confrontante o les parece bonito lo que jesús les dijo a la multitud agradable cierto que no ese es el señor el señor no se anda con rodeos el señor no anda diciendo a uno bueno no no te vayas no te devuelvas no pagues tu pasaje de día ven 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 eso era por molestarte aquí te tengo un pan guardado no 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 a quien dice bueno el siguiente filtro es el filtro de la eternidad ya que me refiero con la eternidad que un verdadero discípulo de cristo no vive para lo humano él no está basando su vida en conceptos humanos bueno cuántos niveles de escuela hay acá y cuando llegue a tal nivel que voy a lograr no 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 eso es humano es cuando maduro yo como persona a eso es divino porque es que el señor quieres que maduremos no que ascendamos en la iglesia que maduremos como creyentes es algo totalmente diferente aquí encontramos algo jesús empieza a confrontar a la multitud y empieza a hablar de cosas espirituales pero ellos como que no entendieron que el asunto era espiritual ellos creían que jesús era simplemente alguien que les iba a dar buen pan que les servía para lograr sus propios objetivos pero sabe que el señor no se deja utilizar de los demás él es el que está teniendo el control los demás no tienen el control él tiene el control y miren lo que dice la escritura versículos 27 y luego leemos el 68 y 69 trabajar póngale cuidado trabajen para recibir más pan no 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 trabajen para que los vean no trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló dios el padre versículos 68 y 69 respondió simón pedro señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna oiga con que sostiene jesús a un discípulo con palabra como se forman los discípulos con palabra pero qué tipo de palabra no tan bonito el sermón del pastor no no es que tan bonito y también estructurado el sermón del pastor no tampoco tiene que ver con eso con qué tiene que ver palabras de vida eterna usted no oye a su pastor usted oye a dios en la boca de su pastor cuando predica si predica la biblia y no la predica pues obviamente pues es carreta cierto eso no alimenta pero el asunto significa que usted y yo como discípulos del señor no crecemos porque el pastor dice oiga si me dijeron amén a todo no este hermanito sirve para el ministerio porque dijo amén a todo porque está de acuerdo con el pastor no es porque se le ve su crecimiento espiritual un verdadero discípulo que se queda crece espiritualmente porque entiende la vida espiritual detrás de la iglesia a él no le importa el título de la iglesia y aquí lo hemos visto cierto que yo le he dicho a ustedes ese título en la iglesia lo tenemos porque lo pide un gobierno pero yo por mí no tendría ni título de la iglesia los cargos buscamos cargos de eso no se trata la vida espiritual la vida espiritual tiene que ver del discipulado que tanto estoy pareciéndome a cristo dentro de este filtro de la eternidad hay algo curioso con la respuesta de pedro porque uno dice pero es que pedro dio la respuesta correcta mucha gente cree que es un buen discípulo porque da respuestas correctas a las preguntas si yo tengo la teología correcta pues tengo las respuestas correctas pero es que yo no crezco en la iglesia por teología aquí jesús no se tramó porque dijo hay si pedro teológicamente lo que me respondiste por eso vas a ser mi discípulo porque es que respondiste teológicamente bien no es porque cuando pedro dice eso lo que está diciendo de señor a dónde más vamos quién más nos va a revelar la eternidad como usted él entendió el cuento no tuvo la respuesta correcta porque era una abeja no es porque respondió de corazón porque entendió la espiritualidad detrás de todo este asunto porque mientras no entendamos eso no vamos a crecer como discípulos del señor no y posiblemente pues vamos a terminar buscando donde nos den respuestas correctas pero no donde nos proporcionen una vida espiritual correcta una formación como discípulos correcta el siguiente filtro el filtro de la soberanía y este nos va a pegar más duro póngale cuidado versículo 60 al 66 dice lo siguiente al oírlas muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra cómo les parece esta palabra no pastor pero usted está dando muy duro pues sí duras esta palabra quien la puede oír o sea fui no donde yo traiga un nuevo me espanta cierto sabiendo jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende cristo era bien tremendo se ofendieron les dolió a bueno póngale cuidado la siguiente frase pues que cuando usted dice pues que pasémoslo al español y a usted que le importa le dolió pues que pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha un discípulo no vive para la carne no puede las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen definitivamente no quieren creer porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién le había de entregar eso sabía y dijo por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el padre y quiero aquí sentar un punto si usted está sentado ahí no es porque simón le cae bien porque es que a mí no me gusta caerle bien a la gente de por sí le caigo mal a la gente sabe por qué está sentado ahí porque dios lo puso ahí el asunto es si se está dejando formar el asunto si está entendiendo por qué está ahí se está ahí porque dios lo puso ahí ahora si usted va para otro lado allá también dios lo puso y allá aguántese lo que tiene que aguantarse para formarse como un discípulo del señor mire lo que dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él como les parece y jesús dijo ay no y por qué te vas hermano no porque es que porque te vas es que se fueron por una razón cuál no les gustó para nada el mensaje oiga y cristo vino a ganar almas y ya van 15 mil menos arrancó con 15 mil y ya no le quedan sino 12 y uno de esos está torcido pero le queda porque hablo de la soberanía porque cuando jesús dice y que a ustedes a ustedes que lo que está diciendo es yo voy a hacer lo que el señor me mandó a hacer a ustedes les guste o no ahora qué cosas no nos gustan de la soberanía mire jesús se ausenta de la forma que él quiere porque eso era lo que él está diciendo y si yo vuelvo al padre que y si yo me ausento y si el pastor no lo llama a usted si nos ausentamos que es lo que jesús está diciendo y si me ausento que proveer mediante su palabra únicamente eso es algo soberano de dios que el señor está diciendo las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida y si sólo quiero darles predicaciones que y mantenerlos de predicaciones que es lo que jesús está diciendo soportar traicioneros entre los discípulos es más tenaz porque jesús les está diciendo y yo sé que hay uno que no pero ahí lo tengo oiga y eso hace parte de la soberanía del señor usted y yo como discípulos debemos entender que en la iglesia siempre va a haber gente que nos va a clavar el cuchillo por la espalda y si el señor me dice y póngalo a predicar pues lo pongo a predicar y qué porque es que dios es soberano si dios quiso poner un saúl lo puso quiso poner un david y lo puso quiso poner a salomón y lo puso mire la importancia de entender que un verdadero discípulo que no entiende la soberanía de dios se va a quedar atrás si usted no entiende que en la iglesia hay gente que falla que hasta el pastor puede fallar necesitamos entender la soberanía de dios y aquí hay algo que quiero resaltar perder discípulos nominales para filtrar discípulos reales porque todo ese capítulo 6 fueron filtro 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 y salieron los números porque es que hay algo hermanos si usted en una iglesia es sólo un número y yo borro el número del teléfono usted ya no existe pero es que la vida espiritual no es número usted no es un número en una cama de hospital usted es una persona y en la iglesia tampoco es un número tampoco es un título ninguno de nosotros somos un número para el señor somos seres humanos y si como discípulos sólo miramos a los demás como números no vamos a ser verdaderos discípulos del señor y el último filtro el filtro de la convicción cristo llegó a la cumbre ya no le quedan sino los 12 uno dice bueno termine ahí pero mire lo que dice versículos 67 al 69 y ya todos lo sabemos cierto no es una sorpresa dijo entonces jesús a los 12 queréis acaso iros también vosotros qué tal esta pregunta ya se fue toda esa multitud ya no les queda ni aliento como que ellos dicen pero qué pasó con mi pastor y que se volvió loco despachando gente pues se volvió lo que despachando gente y los mira y dice bueno y ustedes se van a ir por eso el título de la predicación discípulos que permanecen cómo ser un discípulo que se queda usted va a ser de cuáles de los que se quedan los que se va respóndale a dios porque es que si usted está asistiendo a esplendor de gloria usted no ha entendido este cuento si usted no ha entendido que la iglesia no es esplendor de gloria que la iglesia no es un simón una cristina o póngale el nombre que quiera al pastor que quiera y vaya hacia la ciudad que quiera si usted no ha entendido que la iglesia es la de cristo y que dios lo quiere formar a usted no en una iglesia sino en su iglesia usted está perdido el mapa no está entendiendo el disipulado porque el señor nos va a ser discípulos aquí o en la conchichina si usted no soporta la persecución aquí la va a soportar en otro lado si usted no toma un disipulado aquí no lo va a tomar en otro lado créame y el señor no le va a decir hay te vas a saltar el proceso te voy a ayudar a saltar el proceso no el señor no nos ahorra procesos sabe cuál es el punto nos acumula procesos y después nos toca a todos uno detrás de otro porque si no pasamos uno dios no los va acumulando y después nos los pasa a todos porque dios pasa cuenta de cobro o no no le pasó dios cuenta de cobro allá egipto si pasa cuenta de cobro jesús viene y dice y ustedes también quieren irse porque hablo de el filtro de la convicción porque pedro responde cierto a quién iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna un discípulo que se queda está convencido de quién es su maestro un discípulo que se queda sabe a quién le sirve sabe qué es lo que tiene que aguantar qué es lo que tiene que hacer un discípulo que se queda conoce a dios lo ve lo entiende eso es un discípulo que se queda ahora el que se quede no significa que es un buen discípulo porque yo les hago la pregunta y por qué se quedó judas porque hubiera sido buena oportunidad para judas irse sí o no o sea si estaba muy aburrido váyase pero que hizo judas se quedó y por qué se quedaría si no estaba conforme por qué se quedaría sabe por qué porque el señor tenía un propósito que quedara ahí había un propósito porque dice que jesús sabía desde el principio desde el principio quién se iba a quedar y quién no y sabía que judas se iba a quedar pero no se iba a quedar para algo bueno así que hoy sólo hablamos de un discípulo que se queda ahora qué tipo de discípulo seamos bueno eso depende de si nos dejamos formar o no porque judas se quedó pero no se dejó formar se puede quedarse 20 años más en la iglesia y si no se deja formar sigue ahí en el mismo punto y si no se deja formar por dios porque el asunto no es los pastores la iglesia el sistema la organización dios que le está pidiendo dios hoy permítame concluir se quedan aquellos que desaprenden y reaprenden se quedan aquellos que resisten tormentas se quedan aquellos que soportan verdades directas se quedan aquellos que entienden los propósitos eternos en circunstancias normales porque igual vamos a tener roces vamos a tener muchas cosas y qué importante cuando nosotros entendemos que le estamos sirviendo a dios ay no me voy de esa iglesia pero el pastor me ofendió pero ni le di la oportunidad al pastor de defenderse pero qué importante cuando tenemos la oportunidad de dialogar de crecer de madurar sacamos tantas conclusiones y saber que podemos seguir creciendo en medio de todo esto de nuestros propios errores de nuestros fracasos de en medio de las tormentas se quedan aquellos que aceptan la soberanía de dios aunque no entiendan nada me llamaba la atención algo con mi martica decía pastor yo todavía no entiendo esto pero si dios dijo que lo hiciera pues lo hago pero bueno porque es que no se trata de entender no se trata que usted tenga las respuestas teológicas acertadas correctas perfectas al pie de la letra es de cuánto obedecemos al señor lo que nos manda como un niño que no no te las ganas decía un pastor amigo se quedan aquellos que tienen una convicción clara de su relación con cristo de su relación con la iglesia porque no es sólo la relación con cristo mis amados es la relación con la iglesia cristo siempre tomó formas en el antiguo testamento vemos a cristo en el arca de noé es cierto lo vimos en el tabernáculo lo vimos en las figuras del tabernáculo lo vimos en la figura del templo cuál es la figura que tiene cristo hoy la iglesia así que si usted no empata con la iglesia tampoco está empatando con cristo porque la iglesia es el cuerpo de cristo no lo olvide la iglesia no es un lugar a donde asisto es el lugar en el que pertenezco pero mientras no tenga identidad pertenencia no estoy en la iglesia estoy en una iglesia no en la iglesia el verdadero discípulo entiende su relación con cristo y con la iglesia no se trata del salón podemos irnos a un salón más grande más pequeño más lujoso con un mejor pastor con mejores músicos lo que quiera pero vamos a estar huyendo de lo real lo real es lo que cristo me está proponiendo para él y lo va a encontrar pero si se dispone a ser formado por el señor a ser formado mis amados están ustedes dispuestos a aprender están ustedes dispuestos a ser formados están dispuestos ustedes a soportar tormentas están ustedes dispuestos a enfrentar verdades directas aunque duelan muchas veces esas verdades están dispuestos ustedes a trabajar por recompensas eternas y no humanas no por títulos cartones están dispuestos ustedes mis amados aceptar que el maestro sabe lo que hace hay pastor y por qué va a hacer esto yo no tengo por qué darle respuestas cree que es de dios no es de dios así yo creo que es de dios pero y por qué lo va a hacer qué le importa allá está isaías andando el peloto para allá y para acá con el trasteo para allá y para acá y perdónenme el punto es entender que dios tiene un plan y dios está haciendo algo importante está usted dispuesto a vivir y morir por sus convicciones si es así pues cierre sus ojos y ore a dios y y y y